Hola amigos, les saluda Pepe Mendoza de La Udera del Desierto Feliz Sabado 28 de Octubre del año este señor 2017 Saludita por eso Para presentarles un nuevo proyecto terminado De La Udera del Desierto Esta es la docerola Dama de Negro Mate Es una docerola caja tradicional Jumbo con corte redondo Como lo podemos apreciar ahí, lleva un color muy bonito Color Negro Mate en su cuerpo Con sus bordes blancos Su puente también de ébano negro reforzado Su mica con su nombre de mi buen Marco Marco Cruz Bass De México Distrito Federal Ahí lo podemos ver En su pala tipo Gibson, me pidió su nombre con su clave de FA Su maquina individual sellada Atrás como podemos ver Trae la marca de La Udera del Desierto Su brazo de atrás lo pinte, lo termine en acabado negro espejo O negro piano como lo podemos ver A mi consideración Un instrumento con este tipo de acabado es mucho más cómodo en su parte de atrás Por eso viene combinado en su color, su cuerpo en acabado mate negro Y su cuerpo y su brazo en brillante En este caso el cliente también me pidió que el de la persona lo llevara en maple blanco Como lo podemos ver Con sus detalles en los armónicos de la clave de SOL FA, SOL en su traste 3, 5, 7, 9, 12 y 15 Como lo podemos ver ahí Su roseta de espiga en color blanco Aquí su detallito Ahí personal que le puse de su mica Más personalizado No se puede, verdad Este, obviamente, este instrumento como todos los de mi marca Los de mi diseño exclusivo Este, cuentan con el brazo atornillado al cuerpo El distintivo más fuerte de mi marca El más notorio Este, este tipo de construcción Nos garantiza a nosotros el instrumento No va a tener ningún tipo de problemas Este, de arqueamientos O de movimientos indeseables de la tapa O del cuerpo Este, gracias a que está unido Una masa super fuerte aquí En esta parte Que es donde sufren todos los instrumentos Con el odio del desierto Ya solucionamos ese problema de construcción Ese problema de debilidad En esa parte tan delicada De todos los instrumentos Sobre todo En estos instrumentos de Este, encordaduras tan fuertes Este, dobles Ideales para el género Sierraño Como se están utilizando Pues obviamente Ahí Aúnado obviamente a su puente De ébano reforzado Este, están super reforzados Estos son puentes grandes Estos son puentes muy sonoros Que dan toda la garantía De que esto nunca, nunca Va a tener problemas De levantamiento Caballeros Solo con el odio del desierto Obviamente Su varilla de acero gustable Diseñada Por un servidor también Para garantizar Cualquier tipo de Torcedura del brazo Como lo pueden ver Recto, recto Como una flecha Por muchos años Ahí está A través su Detalle de su pala Tipo Gibson Les Paul Su maquinaria individual Cromada Como podemos ver Es esta Maquinaria muy muy precisa Muy blandita Con esto no debemos Ni tener ningún problema Este, docerola Cuenta con La pastilla La mejor pastilla Del mercado La Fishman Precise Blade Como podemos ver Trae su afinador digital Integrado Micrófono interior ambiental Y micrófono de puente Este, para Tener más Más rango En la calidad del solín De acuerdo Vamos a checar Un sonido ¿Les parece? Bien, como podemos ver El instrumento Con muy poca acción De la púa Este, tenemos una respuesta Muy muy buena En sonido ¿De acuerdo? Vamos a checar Sus armónicos Traste Cinco Traste Siete Traste Nueve Y obviamente La prueba reina De octavación El armónico Perfectamente definido Aquí en su traste Dos Quiere decir Que su octavo Abajo En esta nota Do Por ejemplo Desde la mina En su octava Arriba Después del traste Doce Y antes del traste Doce ¿De acuerdo? El músico profesional Sabe que eso es Importantísimo Esencial Para un instrumento Profesional Bien amigos Esta es la dama De negro Mate Este Muy muy bonita Quedo Para mi buen Marco Cruz Baza Ahí está su instrumento Ya listo Este Perfectamente probado Con acabado Profesional Con sonido Profesional Con Este Construcción Profesional La garantía De un servidor Laudero Es desierto Para con todos Sus instrumentos Y sus clientes ¿De acuerdo? Dios los bendiga Cuídense mucho Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!